Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo el canal ¿Cómo funciona Itachi Uchiha Kimono? Así que ya sabéis que si os gustan estos vídeos dejad un buen me gusta y suscribiros si todavía no lo estáis. Dicho esto, es un ninja que en varios eventos se puede ir reclutando y al menos ya que no lo tengo al canal que sepáis cómo funciona porque en el caso que no lo tengáis a ver si de esa manera os disipa un poco las dudas si irá por él o no. Dicho ninja hay que tener en cuenta como todos los Itachis es de control pero en este caso también tiene su parte de support así que en función de cómo lo coloquemos o cómo lo utilicemos nos dará unas ventajas u otras. A partir de ahí vamos al tema de la esotérica que es una de las partes más importantes que tiene este ninja que ataca a cuatro miembros del equipo enemigo y cada objetivo del cual es golpeado aumenta 10 puntos de chakra acompañado lógicamente de interrupción así que ya tiene su parte de control lógicamente del objetivo seleccionado además aumenta en dos turnos el cooldown de la esotérica todo esto estamos hablando en este caso del objetivo del cual le seleccionemos dicha esotérica tener presente lógicamente que si este ninja en función de cómo ataquemos se va reduciendo los cooldowns de poco nos servirá así que tenéis que tener muy presente a quien lógicamente le lanzáis la esotérica después de activar el enfriamiento durante dos turnos mientras existe dicho encantamiento ya que cuando lanza la esotérica la parte de hacer todo esto cambia el campo los miembros de ambos bandos con chakra mayor a 50 no podrán lanzar ataque normal así que tenéis que vigilar sobre todo por cuánto chakra llegáis a tener porque también os puede llegar a perjudicar a vosotros así que eso tenerlo muy presente en el tema del básico hace daño de 1 a 3 enemigos de la columna al azar acompañado de adormecimiento así que también tenemos parte de control en el básico lógicamente los inmunes a dichos estados o que esquiven digamos que nos puede llegar a traer problemas pero eso lo podemos llegar a solucionar con varios ninjas o pegando antes de que lógicamente pegue nuestro itachi a partir de ahí con el tema del combo se desencadena tras al menos 30 ataques seguidos y produce daños a dos enemigos al azar acompañado de inmovilización así que como decimos siempre itachi 100% control en el tema de los pasivos que esos hay que tenerlos muy presentes itachi tiene gran probabilidad de esquivar los dos primeros ataques esotéricos recibidos cada turno así que aquí nos puede llegar a tanquear bastante además itachi no se ve afectado por el encantamiento tsukuyomi es decir su propia esotérica teniendo en cuenta que los equipos que tengan más de 50 de chakra no podrán pegar ataques básicos eso itachi le da igual así que digamos que en cuanto tengamos el campo itachi digamos que tiene que ser el principal en el tema del segundo pasivo con este ninja vivo todos los ninjas de la misma fila del personaje incrementarán un 30% ninjutsu aquí estamos hablando que este pasivo es 100% tema de support y aquí es donde tenéis que tener presente en función de donde lo coloquéis bufaréis a unos ninjas o bufaréis a otros así que sobre todo los ninjas que queréis que aprovechen dicho bufo ponerlos en la misma fila kitachi en principio lógicamente hay itachis muchísimos mejores hay otros peores pero todos y cada uno de ellos tienen su utilidad lógicamente este es como el resto tema de control pero digamos que en este es de los que más support podemos llegar a tener al igual que por ejemplo el itachi o por ejemplo el itachi edotense a partir de ahí ya va en función de como lo queráis implementar utilizad unos u otros podéis dejar en los comentarios que os parece dicho ninja si lo tenéis, no lo tenéis, vas a ir a por él o no y poquito más simplemente dejad un buen me gusta si os ha gustado el vídeo suscribiros si todavía no lo estáis activad la campanita para que os notifique cuando subo vídeo dicho esto aquí me despido así que nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau 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 chau